El Barón Bigote Rojo Oficiales y soldados de la unidad, los he reunido aquí para seleccionar a uno de ustedes para una misión muy importante. Limpiar los cielos de ese gusano abominable, el Barón Sanfón Bigotes. Creo que la mejor forma de decidirlo es con un sorteo de pajas. Como siempre, la paja más larga gana. Caballeros, pueden sacar. ¡Felicidades, Capitán Porcalier! ¡Te esperará el amanecer! Perdona, amigo Porcalier. Es que tenía que tomar su lugar. Tiene esposa y seis lechones. En algún lugar de Alemania. Por derribar aviones enemigos de forma muy extraordinaria, la Cruz de Hierro. ¿Cruz de Hierro? ¡Ya estoy harto de cruces de hierro! Lo que quiero es una larga licencia para ir de parranda y divertirme con hermosas mujeres. Y si no me lo dan, no vuelvo a derribar aviones en forma muy extraordinaria. ¡Miren nada más! Ahí está ese pequeño alemancito. Voy a enviarle una muestra de aprecio. ¿Qué es esto? Estimado Barrón, la rosa es roja, la violeta azul, la gallina cobarde... ¡Lo mismo que tú! ¡Oh! ¡Se papanatas! Y escribió Barrón con B minúscula. ¡Cosdata, en las flores va una amiguita mía! ¡Contacto! ¡Vamos, avión! ¡Contacto! ¡Oh, avión soquete! ¡Ahora verás! ¡Cuando yo digo contacto, es contacto! ¡Quieto, avión! ¡Quieto! ¡He dicho quieto, avión! ¡Párate, tonto! ¡Quieto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya vi que te ocultaste ahí, cobarde cazador de barrones! ¡Voy a contar hasta tres! Y si entonces no te rindes, voy a sembrarte en la tierra, ¿oíste? ¡Uno! ¡Dos! ¡Mentecatón, ven! ¡Estrujan! ¡Bajan! ¡Bolvaden! ¡Si no eres un cobarde, ven y pelea, tonto! ¡Donde quiera que estés! ¡Esto lo paga Ranscón! ¡Esto lo paga Ranscón! ¡Esto lo paga Ranscón! ¡Bomba Fuerra! ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ponte a rezar, conejo! ¡Máxima potencia! ¡Oh, oh! Parece que va directo a las municiones. Sabía de los ángeles del infierno, pero no los había visto.